¡Largaron el premio Thadley! Sale rápidamente a hacer la delantera el 7 Naturalizer, va estirando la ventaja sobre el 5, Sarónico Island. Por dentro vino avanzando el 4, Mr. Pecky. Recorren ya los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 7 Naturalizer, acción a la descubierta, varios cuerpos de ventaja sobre el 5, Sarónico Island. A cuerpo y medio lo viene haciendo el 6, el Gran Gitano. La cuarta posición para el 4, Mr. Pecky. Viene avanzando desde el fondo, el número 2, un Royalty Catch. Viene cerrando la marcha, el número 1, Tarzan Escapes. Abandonando lo opuesto, frente a la señal de los 1000 metros. Como puntero el 7 Naturalizer, marca de camino. Acción a con 3 cuerpos de ventaja sobre el 6, el Gran Gitano. A medio cuerpo se viene arrimando el 2, un Royalty Catch. Por dentro corre el número 5, Sarónico Island. Más abierto el 4, Mr. Pecky. Continúa cerrando la marcha, el número 1, Tarzan Escapes. Los participantes de la sexta vuelcan el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 7 Naturalizer en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 6, el Gran Gitano. Por dentro insiste el número 4, Mr. Pecky. Más abierto carga el 2, Royalty Catch. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Con el 7 Naturalizer en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el 4, Mr. Pecky. Más abierto carga el 6, el Gran Gitano. Último 150 metros de carrera. El 7 a rigor del látigo. Acciona con ventaja sobre el 4 y el 6. Pocos metros por el disco. Se va a impolar de punta a punta. El 7 Naturalizer con apreciable ventaja sobre el 4, Mr. Pecky. Y cruzó sobre el disco. El 7 Naturalizer con apreciable ventaja sobre el 4, Mr. Pecky. Gracias.